Última hora. Convoy del CJNG se enfrentaron a gente del Mayo en Sinaloa. En un desarrollo que ha dejado a la nación atónita, un enfrentamiento directo entre el cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, y seguidores de Ismael el Mayo Zambada, líder del cártel de Sinaloa, ha desencadenado una situación de alta tensión en el estado de Sinaloa. Este suceso, ocurrido en las últimas horas, ha elevado la alerta y ha puesto de manifiesto la continua lucha de poder entre los cárteles de drogas que operan en México. El enfrentamiento, que tuvo lugar en tierras sinaloenses, ha generado una última hora de gran relevancia en el panorama del crimen organizado en el país. Varios convoys del CJNG, conocido por su ferocidad y violencia, se toparon con fuerzas vinculadas a el Mayo Zambada, desencadenando un enfrentamiento armado que ha dejado a la región sumida en la incertidumbre. Este evento subraya la feroz competencia y las rivalidades que existen entre los diferentes cárteles mexicanos por el control de territorios estratégicos para el tráfico de drogas y otras actividades ilícitas. Sinaloa, siendo un epicentro histórico del narcotráfico, ha sido testigo de numerosos enfrentamientos en el pasado, pero la magnitud de este choque directo entre dos de los cárteles más poderosos del país ha elevado la situación a un nivel crítico. La confrontación pone de manifiesto la complejidad del panorama del crimen organizado en México y la dificultad de las autoridades para contener la violencia desencadenada por estas organizaciones. La presencia de convoys armados y el enfrentamiento directo entre ellos indican una escalada en la intensidad y la audacia de las operaciones de estos grupos delictivos. Es importante destacar que estos enfrentamientos no solo representan un riesgo para la seguridad de los miembros de los cárteles involucrados, sino también para la población civil que se encuentra atrapada en medio de esta violencia desenfrenada. Las autoridades locales y federales están trabajando arduamente para contener la situación y garantizar la seguridad de los ciudadanos. La última hora de este enfrentamiento también destaca la necesidad de estrategias de seguridad más efectivas y la importancia de la cooperación entre diferentes niveles de gobierno para abordar de manera integral el problema del crimen organizado en México. La colaboración entre fuerzas federales, estatales y locales es esencial para enfrentar de manera efectiva las amenazas planteadas por estos cárteles. En conclusión, el enfrentamiento entre el CJNG y seguidores de El Mayo Zambada en Sinaloa marca un capítulo crítico en la lucha por el control territorial entre los cárteles de drogas en México. La situación actual exige respuestas rápidas y eficaces por parte de las autoridades para garantizar la seguridad de la población y contener la violencia desenfrenada en la región.